Fíjense que en donde hemos tenido muchos reportes a consecuencia de la mala infraestructura que tienen los hospitales en Tamaulipas es en el sur precisamente y por eso también visitó el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal para ir viendo y para tener una radiografía precisa de cada unidad médica. Precisamente el gobernador acompañado también del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Alejandro Robledo también el director del Instituto de Salud para el Bienestar Juan Antonio Ferrer pues supervisaron estos hospitales públicos en dicha zona. Fue en el hospital Rodolfo Torrecantú de Altamira Tamaulipas que el gobernador afirmó que es prioridad atender las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de brindar atención y medicinas a la población que no tengan seguridad social por lo cual han iniciado pues una reorganización de todo el sector salud. Ante la comunidad médica del nosocomio dijo que conoce muy bien ya que estuvo en las primeras etapas de su concepción de este hospital en su también en su inauguración. Bueno fue precisamente ahora que ya como gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal destacó que el programa del IMSS Bienestar está operando ya en diecinueve entidades del país. Este programa implica tener una evaluación de cómo se encuentra la infraestructura y también en relación de derechos edificios ya que la verdad están muchos en muy malas condiciones eso yo lo agrego ¿Verdad? y bueno luego de firmar también el acuerdo en el marco de la ampliación para el programa del IMSS Bienestar el gobernador quien también estuvo acompañado a parte del secretario de salud Vicente Hernández y la directora general del organismo público de servicios de salud del IMSS para el bienestar Gisela Lara acudió al hospital civil de madero en donde bueno saludaron a pacientes y los trabajadores de la salud por último en esta gira de trabajo las autoridades arribaron al nuevo hospital civil en madero que se encuentra en completo abandono y es que bueno es una edificación inconclusa de la administración pasada ahí el secretario de obras públicas Pedro Anaya ofreció una amplia explicación sobre el proceso de rehabilitación de este nosocomio a la cual se le destinarán recursos para que pueda empezar a funcionar y es así como precisamente en este último hospital pues las malas condiciones o incompleto abandono así hay muchos edificios que quedaron inconclusos por la pasada administración si les parece vamos a ver parte de lo que dijeron tanto el gobernador Américo Villarreal como los funcionarios que estuvieron presentes todos ustedes estimados compañeros sobre todo que aquí vemos muchas caras familiares después de haber estado trabajando 30 años a la par con ustedes en el sistema de salud de donde yo me formé y pude tener esta grata oportunidad de trabajar en mi formación profesional y que ahora estamos aquí en esta gran oportunidad también que nos da la vida y gracias a ustedes que nos han dado la confianza de ser su representante ante el gobierno del estado y estamos buscando en esta gran oportunidad pues las mejores condiciones y oportunidades que podamos tener las tamaulipecas y los tamaulipecos en diferentes aspectos del quehacer de nuestra sociedad y los intereses que en ella hay les quiero decir que de las principales situaciones que nos han señalado el trabajo que hemos tenido en conjunto en mesas de apoyo regional como la que nuestro presidente vino aquí a hacer con nosotros tan tempranamente en el inicio de esta administración como el 18 de octubre que estuvo aquí en su segunda visita ya había venido antes a la refinería Francisco y Madero y en su segunda visita nos trajo el plan de apoyo y se presentó en nuestra entidad el 18 de octubre con todo su equipo y su gabinete para ver cómo nos íbamos a sumar y la federación y el estado trabajar en buscar mejores oportunidades de calidad de vida para los tamaulipecos y tamaulipecas todo el país vamos a empezar de salud